Como se sabe, después del decreto nacional, el juez fue un caos en los supermercados. Entonces nosotros le pedimos por favor a la comunidad de San Carlos que vaya al supermercado, los mínimos indispensables, que vayan solos, que no vayan en familia. Sabemos que los empleos de comercio, de alimentación, supermercados, verdulería, los de artículos de limpieza, tienen que concurrir a sus lugares de trabajo, tienen que cumplir para no desabastecer a la ciudad de comida y eso. Pero lo que le pedimos a la comunidad es solidaridad. O sea, si van a ir al supermercados dos veces por semana, que se compren todo lo que se tengan que comprar y se vayan a su casa. Porque tenemos a nuestros empleados expuestos continuamente al virus. Entonces, quiero recalcar a las empleadas de comercio que tienen hijos menores, que están dentro de la cuarentena, que pueden pedir una licencia especial para el cuidado de sus hijos. Porque ese es otro tema que por ahí la gente está media sin saber, que ellos les están comunicándonos con los empleados continuamente y eso, que tienen derecho a ese beneficio, ¿no? Bien, bien. ¿Siempre y cuando tengan hijos menores y sean las únicas responsables o pueden estar en pareja, casadas, y esto no contempla la situación? No, no. Siempre y cuando sean personas que tengan a sus hijos a cargo. Del matrimonio, uno es que tiene que ser responsable. Puede ser la mujer o puede ser el esposo. Pero uno tiene que quedarse a cargo de los hijos. Bien. Y tiene derecho a la licencia. Es con goce total de las remuneraciones, no se les cuenta, nada, ¿no? Claro. Eso perciben su haber habitualmente. Exactamente. Bien, bien. Sí, eso sí. Bueno, más que nada sabemos que los negocios que no son de primera necesidad deben estar cerrados hasta el 31 de marzo y sabemos además que puede extenderse. Y a nuestros afiliados, empleo y comercio, nuestras oficinas siguen funcionando, como todos los días, que como nosotros también pertenecemos salud, así que la gente que necesite algo, que le llame, que llame por teléfono, que vamos a estar ahí, que estamos ahí de 7 a 15, por cualquier inconveniente de salud o lo que necesiten, estamos a disposición de los compañeros. Muy bien. Sandra, me imagino que te han hecho muchas preguntas los propios trabajadores, empleados de comercio. ¿Cuáles son los mayores temores? Preguntan quiénes están obligados a ir, quiénes no. Bueno, todos los empleos de comercio que están en la parte de alimentación, supermercados, verdulerías, y eso tienen que concurrir a trabajar, salvo que estén dentro de los grupos de riesgo o que tengan hijos menores a cargo, ¿no es cierto? Siempre con la debida notificación, tanto sea certificado médico como el telegrama o por mail se puede comunicar al empleador que tiene a cargo los hijos menores. Bien. Todos los otros que no están dentro de alimentación, del alimento, que sabemos que puede ser una zapatería, una perfumería, una librería y eso, los locales tienen que estar cerrados, eso fue el comunicado también a nivel local, tienen que estar cerrados hasta el 31. Bien, perfecto. Sandra, muchas gracias por la amabilidad. Bueno, muchas gracias a ustedes y a la gente que necesite algo, empleo o comercio, ya saben, que nos llamen, nosotros los teléfonos los tenemos abiertos continuamente y a la comunidad de San Carlos le pedimos mucha solidaridad con los compañeros que tienen que estar trabajando en los supermercados, de las verdulerías, de los articulados de empiezas, salir lo mínimo indispensable, que vayan de a uno al supermercado, no al matrimonio de los hijos, que no expongan a sus hijos, porque esa familia, esa gente que está trabajando en un supermercado, en la casa, en la fiammería o expandiendo artículos de limpieza, tiene que llegar a su casa y tiene una familia. Así que bueno, esto es una medida para cuidarnos entre todos.